Bien, ¿cuándo comenzó todo? Hace dos o tres semanas, ¿no? Sí, desde ese momento empezó todo. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos exactamente, ocurrió muy rápido. No nos lo esperábamos para nada. A ver, en fin yo pensamos por qué era algo nuevo y dijimos, bueno, de eso le pasará. Pero no, cada vez fue a más y cuando nos quisimos dar cuenta ya era demasiado tarde. ¿Qué ha cambiado desde ese momento en adelante? No ha vuelto a ser la misma, antes hablaba y se reía con nosotras. Jenny quiere quedar con nosotras. Se pasa el día en casa y si sale es con él. Hola, ¿vas a salir? Hola, ¿qué va tía? Tengo mucho que estudiar. Tía. Tía, otro día. Que hoy no puedo, de verdad. Vale. Adiós. Adiós. Lo peor fue cuando nos empezó a mentir. Le decía que no salía y luego la veíamos por la calle con él. ¿Qué haría yo sin ti? Pero no solo por la calle. También en la biblioteca. No salía. Hecía. Chúsica. En la cafetería Y de más sitio que soler con nosotros ¿No le habéis dicho nada al respecto? Bueno, lo intentamos un día Voy a beber agua a la cocina, ¿alguien me acompaña? Yo... yo también tengo que ser muy compasado Bueno, yo voy a ir al baño Bueno, pues aquí a Befe ¿Es buen momento para decírselo? Sí, yo creo que debería más de decírselo ya Pero de forma delicada, ya sabéis cómo se toman las cosas Venga, ahora tendré que tirar de la cadena y todo porque se cree que estoy en el baño Madre mía lo que tardáis en bebé, ¿no? Sí, bueno Tenemos que hablar Ya sé de qué, madre mía, todo el mundo es igual Es que no es normal que esté todo el día así Es que ya casi no sales con nosotras, Patricia Somos tus amigas y te lo tenemos que decir Pero es que no lo entendéis, es que es algo esencial para mí, es fundamental Y si no os gusta, pues ya se va a ir puertas Madre mía, ¿no? Sí Pero no salió muy bien, la verdad ¿Creéis que eso no le pasa a ella? Que va, hay mucha gente en esta situación Sí, y cada vez gente más joven, hasta niños pequeños ¿Qué creéis que le pasa? Obsesión Exacto Está enganchada a él Sí, no puede vivir sin él Pero él vive aquí ¿Quién? Él, su novio ¿Qué novia que te refieres? Del chico con el que se pasa todo el día y no sale con vosotras por él ¿Qué? ¿Qué dices? Hablamos del móvil Claro, se pasa el día con él Claro, se pasa el día con él ¿Qué? Tú crees que nosotros, ¿a qué? Toda la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!